Mira, que tal si vamos al cine, ya que tienes mucho tiempo que no bajista, entonces creo que me parecía bien si vemos una de las últimas películas que han salido. No, en serio, no. Guau, que alegría, que alegría, que alegría, sí, 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 por favor, por favor, por favor. Mira, quieres que le eche de hacerse tomate a la hamburguesa, o sea, poder echarle. No vale, que asco, chamo. No me gusta. Yo quería ir, yo quería irme a cumpleaños, hacer algo, quería que la definieran. A mí, en el mundo, es que si los peluches hacen tipo dinosaurios y cosas así, ¿me entiendes? ¿Cómo? ¿Ya o qué? Que tengo una otra gemi. No me digas eso, de verdad. No, no me digas eso. No. No, 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 que loco, me llegaron las zapatillas de Messi, increíble, increíble, guau. Mira, chamo, no tengas, no sé, salsa de maíz o salsa de mayonesa para echarle a mi perro caliente, porque está como quesoso. Mira, chamo, yo ni siquiera vendo perro caliente, pues, ¿qué te pasa a ti? No, dale, los perros calientes no me gustan, no. Vete de aquí, chamo, anda, vete de aquí. Yo no quiero estar contigo, fuera, fuera. Vete, ya. Vete. ¡Gracias!